Vamos a hacer una reacción chiquitita, pum, ¿cómo están gente linda? Vamos a reaccionar a Alex y Cota Cota era como la mujer, la vieja mujer, la que le gustaban los hombres, ¿no? Y Alex, me parece, sí, Alex Era la que le gusta, era mujer, pero le gustaba, claro, era lesbiana, digamos las cosas como son Camuflada, claro que sí, bien camuflada, le tenía cara a la amiga Un tipo de humor que hoy día no se podría hacer Vamos con todo, chicos, a fuller, manegue, perreque Alex, aquí estoy, dígame Ay, amiga, hola La cara, la cara de Alex, como Allí me puede ir a buscar jabón, que es el jabón Vengo del gimnasio, te va a transpirar Pero no importa, amiga Lávate la con champú Yo te ayudo Yo te ayudo, weón, no A eso sí se le llama tenerle ganas a una amiga, weón, la cago Que ni yo Yo te ayudo En serio En serio Yo no pido para que salgamos En serio yo voy a estar aquí mirándote Que buenísimo weón Que genial yo creo que este humor Fueron buenos tiempos Ahora ni cagando se puede hacer este tipo de humor Gracias al hombre y a las mujeres de cristal Nos cagaron la mejor forma que había de hacer humor La verdad que lo pasaba genial con esto Y nadie se sentía mal Bueno chicos una reacción chiquitita Ultra mega genial fabuloso like Suscribir si no eres parte de la familia Espero que te haya gustado esta pequeña reacción Adiós pasamos los videos anteriores Adiós pasamos los videos